Ya en la batería, mi potrillo, el chochemán Se llama y dice cara de gitana Cuéntame cuatro chochemán y dice Nego tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otros te abrazaban, otros te abrazaban Pero era a mí, a quien miraba Su cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Y en los caminos, bajas tu destino Vives el amor, probas cariños ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me borracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero a dónde vas de mí ya nadie sabe Vaya, vaya ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me borracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y te busca en todas partes Pero a dónde vas de ti ya nadie sabe Orale, Jochevani Sabatería, Joche Debajo de Serra Orale, Piquicuante, Aguacaraca Vaya, vaya, vaya ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!